y vamos a revisar el resto de los partidos de los peruanos en el extranjero por la jornada 6 el torneo clausura y la liga mx el santo laguna de pedro aquino perdió como local por 3 a 0 frente al tire de monterrey el volante nacional fue titular junto el partido cumpliendo una buena actuación cuando en la primera línea de volantes interceptando balones cortando a los atacantes contrarios ganando en el 83 por ciento de los individuales incluso fue pasar el ataque donde se asoció con sus compañeros en ofensiva habilitándolos en la contraria rematando bajo rival lastimosamente tampoco puede hacer más o menos de la visita que lo definirán en los menos 20 minutos del partido con el doblete de juan brunet en el complemento vendría la goleada con el penal cobrado por nicolás ibáñez con este resultado el equipo guerrero es decimosexto con sólo cuatro unidades y la próxima fecha podrán visitar al pumas luna de piro quispe en otro de los duelos de peruanos en méxico el 18 de febrero pasamos a la jornada 21 de la edilicia de países bajos donde el feinor de marcos lópez que ganó como local por 2 a 0 al esparta rotterdam el lateral nacional como siempre es un banco suplentes y ingresó en todo el partido como casi siempre lo que preocupa pero no porque no juega sino porque no pide su préstamo a otro club ya que en los últimos dos meses en su equipo sólo acumuló 66 minutos jugados en 10 partidos donde fue convocado claramente el técnico no lo considera ni como opción de recambio ya que las pocas veces que el peruano jugó no lo hizo demasiado bien no tuvo una buena y una o dos malas esperemos que esta situación cambie porque se ve en la selección peruana que su rendimiento está bajando considerablemente en este encuentro a nadie a su equipo con los tantos de ahí canco y luz rael gertrida con este resultado el equipo rotterdam es segundo con 49 unidades y su próximo partido deberán recibir a la roma italia por la idea de los playoff de los octavos de final del europa league el 15 de febrero pasamos a la jornada 22 de la superliga de grecia donde la de cada tenas de alexander callens empató a uno en su cita al punto del campeonato el pago de salón y el defensa nacional fue titular votó el partido cumpliendo una buena actuación despejando el pie de su área bloquean disparos interceptando balones cortando a los 60 por ciento de los individuales incluso por matar al arco rival en una pelota parada lastimosamente cuando lo venía ganando su equipo con el tanto de nicholas eliansson se dejaron empatar con el gol de thomas que se hará a los 89 minutos de juego con este resultado el equipo capitalino cae al tercer lugar la tabla con 49 unidades y la próxima fecha tendrán recibir al kifisia fudoclub el 18 de febrero no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no te olvides que si te gustó el vídeo chao